Ante el incremento de número de personas contagiadas por COVID-19 y de los fallecimientos que alcanzan la cifra de 63, la Administración Municipal decide implementar medidas como el toque de queda y el pico y cédula y horarios de atención al público por parte de los diferentes establecimientos comerciales. En todo el territorio tunjano tendremos varias restricciones. Primero, toque de queda para menores de 18 años desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Estas medidas regirán durante todo el mes de noviembre, es decir, desde mañana miércoles 4 de noviembre hasta el 1 de diciembre. En cuanto a las actividades de los centros comerciales, así como de las entidades financieras y bancarias, plazas de mercado, almacenes de grandes superficies, pasajes comerciales, placitas campesinas, cadenas y supermercados con más de un punto de pago, se aplicará la medida de pico y cédula de obligatorio complemento conforme al día par o en par según corresponda. Tendremos también toque de queda todos los días para los mayores de 18 años entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, con las excepciones establecidas por decreto. Tendremos pico y cédula par e impar en los establecimientos comerciales, almacenes de grandes superficies, centros comerciales, plazas de mercado, establecimientos bancarios y en los establecimientos de abastecimiento alimentario donde haya más de una caja registradora para el pago. Asimismo, se prohíben los eventos de carácter público o privado que impliquen la aglomeración de personas, las actividades que se desarrollen en los centros comerciales y las plazas de mercado deberán respetar el aforo. Bueno, teniendo en cuenta el aumento de los casos que es esperado por el aumento en el número de pruebas que estamos tomando, la duplicación en las pruebas y el rigor de la implementación de la estrategia PRAS, pero en correlación con el aumento de la propagación del virus, con el aumento de la ocupación hospitalaria y con el alto riesgo de la aceleración de contagio, decidimos en esta semana epidemiológica, con fundamento en la realidad epidemiológica y la realidad de salud pública, implementar estas medidas buscando proteger la salud y la vida de las personas, pero también evitando generar mayor catástrofe a nivel socioeconómico en la ciudad. Para las entidades financieras y bancarias, el horario se estableció de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sábados de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los gimnasios podrán funcionar en un horario de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, con el carga y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El mensaje para todos y para todas los tunjanos y tunjanas es que definitivamente la única oportunidad para superar esta pandemia y para poder evitar el crecimiento en morbilidad y en mortalidad es la responsabilidad personal, que yo tengo que ser riguroso como ciudadano, que tengo que ser riguroso como comerciante, como empresario, como constructor, como transportador, con el cumplimiento de las medidas propio y con el cumplimiento de las medidas de quienes me rodean, que todos tenemos que volvernos gestores de COVID y verificadores de protocolos y todos debemos y tenemos la responsabilidad de aquellas personas que no cumplen con los protocolos invitarlos a que lo hagan y tenemos hoy la responsabilidad de cuidar a nuestros grupos de riesgo. De esta manera, en los próximos 27 días, la ciudadanía tunjana deberá acatar las medidas de restricción, como lo es el pico y cédula y el toque de queda, hasta el 1 de diciembre.